Papá yurá, papá yururirú, papá yururirú, yeah, 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 yeah Tienes la capacidad para estropearlo todo Tienes el mal gusto de olvidar lo que siempre fue justo entre los dos Mas yo sé que no lo olvidas, mas yo sé que te corroe Mas yo sé que me lo pides, pero ya no te lo doy, no te lo doy Tienes la osadía de olvidar que fuiste mía Aquellos bellos placeres hoy pinchan como alfileres Tienes tan poca memoria que olvidas lo inolvidable Tienes tan poco respeto que eres un caos al completo Mas yo sé que no lo olvidas, mas yo sé que te corroe Mas yo sé que me lo pides, pero ya no te lo doy, ya no te lo doy Música 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 Mas yo sé que no lo olvidas, mas yo sé que te corroe Mas yo sé que me lo pides, pero ya no te lo doy, no te lo doy Tienes la osadía de olvidar que fuiste mía Aquellos bellos placeres hoy pinchan como alfileres Música Tienes tan poca memoria que olvidas lo inolvidable Tienes tan poco respeto que eres un caos al completo Música Música Mas yo sé que no lo olvidas, mas yo sé que te corroe Mas yo sé que me lo pides, pero ya no te lo doy, ya no te lo doy Música 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 Música